Y se llama Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre y el alma, hielo los colores de mi pabellón ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos a puertas ya de celebrar nuestros 200 años de independencia, increíble Y el día de hoy estamos con la última actividad antes de partir de vacaciones y estamos con el tema Preparamos nuestra propuesta de participación ciudadana, estamos por finalizar esta experiencia número 5 para irnos a vacaciones Y nuevamente un descanso y empezar nuevamente con la experiencia número 6 Y hoy elaboraremos que necesitamos, que necesitamos conocer, que necesitamos elaborar para poder mejorar Y para poder hacer nuestra propuesta de participación ciudadana Entonces, vamos al tema, pero antes no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video Y también suscríbete a mi canal de videojuegos que se encontrará aquí en la descripción Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así también como el ejemplo de también cómo hacer tu participación ciudadana Ciudadana, está en formato Word para que veas cómo lo puedes elaborar, lo puedas redactar Muy bien, ahora sí, vamos con el tema de hoy Ahora, las fuentes comunitarias Es la información que manejan y custodian la persona, los ancianos o los líderes de las comunidades O sea, los APUS, consejeros comunitarios, agrupaciones locales O sea, también en ellos nos podemos apoyar en poder pedir para que solucionen el problema que tenemos en nuestra comunidad Y las académicas, que son instituciones o profesionales destacados en su área de conocimiento Por ejemplo, Historia de la República de Perú, de Jorge Basabre Historia de los límites de Perú, de Raúl Porras Barnecheas Estas son algunas fuentes que puedes utilizar Pero yo te recomendaría más que nada que utilices la primera y la segunda Para que no se te haga complicado Para que puedas ver cómo puedes sustentar la solución a la problemática que tengas en tu comunidad Muy bien ¿Cuáles van a ser tus fuentes confiables? La constitución política Política del Perú Los derechos humanos Los derechos que tenemos Derecho a la vida Derecho a tener un buen ambiente Derecho a buena salud Fuentes comunitarias ¿A quién podemos pedir ayuda tal vez de nuestra comunidad? Al alcalde O tal vez a los dirigentes De tu comunidad Fuentes académicas Fuentes académicas Por ejemplo, podemos poner La historia de la república Aquí nos muestra Qué es lo que deseaban los peruanos en su comunidad Cuáles eran sus necesidades Muy bien O sea, sus necesidades Y la búsqueda de sus derechos También podemos poner otro Sobre la La independencia del Perú ¿Ven? Historia sobre la independencia del Perú Muy bien Vamos a continuar entonces Ahora veamos que conversan los dos chicos En la siguiente imagen Pedro ¿Sabías que tenemos derecho a la información Sobre las obras que se ejecutan En la comunidad? Es cierto María Además tenemos el deber de participar En el proceso para aprobar Su ejecución Esto es lo que te decía Sobre las fuentes Las fuentes oficiales ¿No? Que se puede hacer un pedido De que podamos hacer algo en beneficio En nuestra comunidad Y nosotros también tenemos el derecho De poder pedirlas Y tenemos el deber también De poder aprobar Esa es la ejecución De esa obra En nuestra comunidad Muy bien Eso es lo que están conversando los chicos Y eso es la bala La constitución Y también los derechos humanos Ahora Podemos participar antes Y durante el inicio De una obra Que se realice En nuestra comunidad También en la evaluación De su ejecución Eso es cierto Cualquier persona Que sea de la comunidad Puede intervenir Porque se va a realizar En su comunidad Muy bien Ahora La participación ciudadana Consiste en la intervención De la ciudadanía O sea De nosotros En el proceso De toma de decisiones Para ejecutar una obra En la comunidad Recuerda Que lo que estamos viendo Acá Es Que es lo que podemos hacer Nosotros Para poder solucionar El problema Que hay en nuestra comunidad Participar en ella ¿No? Dar nuestro Nuestra colaboración Y poder entrar Para poder solucionar Y mejorar La situación En la que nos encontramos Muy bien Para qué Vamos a Vamos a hacer Nuestro ejemplo De esta serie de participación ¿Para qué escribiré? Para dar una solución Para dar una solución A un problema De mi comunidad Al problema De mi comunidad De mi comunidad ¿Ok? ¿Ok? Ahora ¿A quién me dirigiré? Al alcalde De mi comunidad Porque Lo que dependen De donde nosotros vivimos Es primero al alcalde Una carta Un pedido Hacia él ¿Sobre qué tema escribiré? ¿Sobre qué tema Vamos a escribir? Del agua Contaminación del aire El aspecto social Que las personas Que tiene que haber Más igualdad Más justicia Pero como estamos trabajando Con el ejemplo De la contaminación De las aguas Yo voy a poner La contaminación De las aguas La contaminación Del río Nación Del río De nuestra comunidad De nuestra comunidad Recuerda que tú Puedes poner otro Que sea El de tu caso ¿Muy bien? Ahora Paso uno El título ¿Qué título va a llevar? Por ejemplo Yo estoy hablando De la contaminación Del agua La contaminación Del agua Perjudica nuestra salud O tal vez Los ríos Se encuentran Descuidados Mi salud Depende de los ríos Un título Que le vayas a poner A tu pedido A tu pedido De participación Ciudadana Después El problema Vamos a poner acá Mejor el título Para ir Este en orden Limpieza Mis aguas Mi salud Ejemplo ¿Muy bien? Paso dos El problema Muchas personas Arrojan basura Arrojan basura ¿Ok? Justificación O sea ¿Por qué Quiero que envían La gente No arroje basura? Porque Perjudica La salud De los vecinos ¿Por qué Quiero hacer Mi pedido Propuesta ¿Qué es lo que Quieres hacer? Pedir Al alcalde Una Pronta Solución Una Pronta Intervención Para Solucionar Solucionar Esto Paso Cronograma Los días Los días Que va a demorar Los días Que va a demorar El pedido Que hicimos Los primeros días La elaboración Del pedido Juntar a los vecinos Ver qué es lo que Podemos hacer Para solucionar Después Otro día más Para hacerle llegar Al alcalde Ese pedido Después Esperar unos días Más Para que se puede Ejecutar La solución De nuestro problema Bien Y paso 6 Que es la Evaluación En evaluación Las acciones Que se harán Para Solucionar El problema Ahí pondrás Las evaluaciones Limpiar Las aguas Participación De los vecinos Participación Del alcalde Ahí lo que Se tiene que poner Eso en evaluación Muy bien Continuemos Ya estamos reconociendo Qué es lo que Tenemos que hacer Para hacer nuestra Nuestra propuesta De participación Ciudadana Bien Paso 1 Coloca el título Así ya lo hicimos Por ejemplo Acá nos puse un ejemplo Participo en el desarrollo De mi comunidad Pero como yo Puse mis aguas Mi salud O puedes poner Cualquier ejemplo Que tú des Tú lo desees Lo más conveniente 2 El problema Que estás considerando O sea Qué es lo que Está sucediendo Qué es lo que Está pasando De acuerdo Al problema Que sucede Si es de las aguas De medio ambiente Contaminación De los aires Las personas Los campos No Tienes que describir El problema Muy bien Ahora Acá El problema Las causas Consecuencias Medidas De solución ¿Cuál es el problema? Seguimos con el ejemplo Contaminación de aguas De las aguas ¿No? Causas La gente arroja basura ¿No? Consecuencias Enfermedades Enfermedades Y medidas de solución Proponer al alcalde Que intervenga ¿Ok? Que los vecinos Participen Que los vecinos Participen ¿Ok? Hay que tener en cuenta Todo esto Para el momento De hacer nuestra Propuesta de participación Ciudadana Muy bien Ahora La necesidad O problema Es ¿Cuál es el problema? El problema Es la contaminación ¿No? Del agua ¿Cuál es mi argumento? Cuando me dicen Entonces ¿Usted por qué dice Que sus aguas Están contaminadas? Mi primer argumento Es Porque la gente Ensucia Y lanza basura Segundo argumento Es Porque los niños Porque las personas Se ven Afectadas En la salud El problema ¿Y cuál es tu argumento? Entonces ¿Por qué dice Que tu problema Es la contaminación Del agua? Y tu argumento Podría ser Porque la gente Ensucia Y lanza basura Y tu segundo argumento Porque todas las personas Se ven afectadas En la salud ¿Ve bien? De esta forma Vas a tener más claro Cómo puedes Elaborar tu propuesta De participación Ciudadana Muy bien Continuemos Ahora Justificación O sea Justificar ¿Qué te avalas tú Para decirle que Tus aguas Están contaminadas? Tú me dices Que es porque La gente Arroja basura Tú me dices Que este Perjudica la salud De los demás Pero ¿Cómo justificas eso? Lo justifico De la siguiente manera La constitución Política de Perú Dice que todas las personas Merecemos un buen ambiente Y un buen lugar Donde vivir Así como un lugar Donde podemos respirar Y también Tenemos el derecho A una buena salud Ah Me parece muy buena Tu justificación Entonces ¿Qué propones? Mi propuesta Es Y explicas Qué es lo que puedes hacer Para mejorar Esta situación Mejorar El problema Que tienes Solucionarlo Bien Y lo elaboraremos Así en una hoja Nuestra primera versión Bien Ahora Vamos a elaborar Algo pequeño Pequeño Sobre la propuesta Que podemos elaborar Por ejemplo Título La contaminación De mis aguas Vemos ¿No? Lo siguiente Que tenemos que describir Cuál es el problema ¿No? Las personas Las aguas De mi comunidad Están contaminadas ¿Y cuál es mi argumento? Las aguas De mi comunidad Están contaminadas Y esa es razón Y cuáles son mis argumentos Niños de mi comunidad Están enfermos ¿No? O contaminan el aire También ¿No? Y entonces ¿Bajo qué te justificas Esto que me estás diciendo Sobre Por qué tus aguas Están contaminadas Podemos poner La constitución Política Nos dice Que todos Merecemos Un buen ambiente Y tenemos derecho A la salud Y tenemos derecho A una buena salud ¿Y cuál es tu propuesta? Mi propuesta es Pedirle al alcalde Que venga Y vea Una solución De la mano Con mis vecinos Es un pequeño ejemplo De lo lógico Creo que tú lo vas a hacer Más amplio Vas a utilizar Más reglones Vas a utilizar Más argumentos Vas a utilizar Más justificación Y al final Vas a poner Más propuestas Tal vez que los vecinos Ayuden Tal vez pedir ayuda A otras personas ¿No? Que no solamente Pedir ayuda Al alcalde Sino a otras A otras autoridades Bien Este es solamente Un pequeño ejemplo Muy bien Entonces Con todo esto Ya hemos Elaborado Nuestra propuesta De participación ciudadana ¿Qué es lo que podemos hacer Para poder solucionar El problema Que tengamos En nuestra comunidad? Espero que el video Te haya gustado Y recuerda También que hay un ejemplo De una propuesta ¿Cómo lo puedes elaborar? Y está acá En la descripción de video Está redactada en Word Para que veas Cómo también lo puedes Lo puedes hacer Muy bien Contigo ha sido El profesor Jimmy Ramos Nos vemos Después de las vacaciones Un abrazo a todos Sígueme en mi canal De videojuegos Que estaré ahí también Compartiendo estos días De vacaciones Para poder pasar Un momento de relajo Juntos Nos vemos Hasta la próxima Y Chau chau chicos Felices vacaciones Y felices fiestas Patrias Arriba Perú